Ojajajajaj Los abas deben van Cory y me dicen ahí F**ta lo van a poder hacerlo aquí A la te comprendí Hay vas voy Eso da la paquete Se da la paquete y ya, no se ponga que si millones hemos升 Puedo explotar, güê ¡BRAM! Yo ya señor Larry Yo ya señor mojá Vamos a empezar a escobar Comenzar ¡Pero quédate quieto pues Wecon! Bueno, le quería hacer una pregunta ¿Qué le inspiró a crear su empresa? ¿Cómo surgió la idea de su empresa? En el año 1927 Yo volví de la guerra